¿Cómo entran los procesos individuales? Los procesos individuales y colectivos de transformación que están inherentes y que están despertando. Así es, las posiciones de los que estudian el comportamiento y la mente, que en este caso son psicólogos y también los neurobiólogos, hay dos y tres formas de poder comprender nuestros mecanismos como seres humanos. Dentro de la biología, que somos una especie que continuamente estamos transformando nuestro propio cuerpo. La velocidad con la que la transforman otras especies va en un reloj más lento. El ser humano en unos cuantos miles de años ha podido regalarse más centímetros cúbicos en la parte de la neocorteza, que es en donde se realizan nuestros procesos complejos. Asociación, recordación asociada, memoria a largo plazo y mecanismos de hipercampo y hiperconexión. Son cosas que los animalitos y las otras especies también realizan, pero con una velocidad diferente. Así que los neurobiólogos están estudiando precisamente cómo hay patrones de interacción entre las diferentes estructuras del cerebro. Tenemos un cerebro muy antiguo, que es el cerebro reptiliano, que en la primera parte del programa tú te referiste de una manera muy interesante, en tanto que son nuestros antecedentes de nuestro biocuerpo. Nuestro cuerpo biológico tiene los antecedentes de los reptiles, sangre fría, tienen pocas posibilidades de movimiento, salvo este movimiento serpentino, pero que el cerebro es tan pequeñito que no tiene mecanismos de referencia para construir realidades complejas, ni tampoco de conexión. Realmente su cerebro está más conectado con su lengua y con el olfato más que con la vista. Fíjate qué interesante. Ellos sacan la lengua, los reptiles, toman lectura de humedad, presión, incluso hasta mecanismos de olor y con la lengua están refiriéndose a su entorno. Esta es una forma de entender al ser humano en la parte biocorporal. Hay otra que son los comportamientos y los mecanismos de la conducta, que sería la psicología. La psicología es una rama muy moderna, no tiene más de 70 años desde Sigmund Freud, en donde él establece que la sexualidad y todo lo que tiene que ver con las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, estructuran en nuestra mente un modelo y que nunca nos podemos zafar de ello, porque siempre tenemos una reinterpretación de estos mecanismos tan fundamentales que es la reproducción. Sin embargo, en nosotros genera una enorme cantidad de significados. El más simple es el siguiente, estar vacío y estar lleno. Ya nada más con eso te dejo para un montón de interpretaciones de qué implica esto. Y esto lo tenemos desde el vientre de nuestra madre. Por supuesto. La madre se llena y cuando sale el producto de su vientre se vacía. Nuestra mente cuando está dentro del vientre de una madre está vacía y cuando sale se llena, pero tenemos un vacío de origen. Entonces esto va creando huellas y esto los psicólogos lo han venido estudiando en las dos ramas. Una se llama psicoanálisis, siguen ahí en sus teorías y la otra es la psicología. La psicología de nuevo se va dividiendo de la más sistémica a la más transpersonal y ahora los mecanismos de mayor alcance son los transpersonales porque no van negando ninguna corriente, sino las van incluyendo. Y el tercer mecanismo para entender al ser humano, Norma, es desde un punto de vista electromagnético, como si fuésemos maquinarias de energía y de luz. Y las tres posturas son correctas, es multidisciplinario. Así es. El problema de nuestras posturas científicas es que se asumen desde un entorno totalmente racional y niegan las otras. En cambio, las que son muy filosóficas tratan de hacer esfuerzos para integrar las otras dos y esa es la búsqueda de este enfoque hacia el tercer milenio, no descartar estos otros ámbitos para la comprensión de la mente y sus procesos y entendernos a nosotros como parte de una inteligencia que no es nuestra pero que habitamos en ella. Esto es fascinante. Yo uso mi mente, pero la mente que yo uso y tú usas y cualquiera usa es humana, pero resulta que la mente humana no es humana, es planetaria. Y que la mente planetaria tampoco es una mente gregaria de este planeta en particular, sino de miles y millones de planetas en miles y millones de soles en estos universos que expresan esta vida. Por lo tanto, ningún ámbito de la mente te la puedes apropiar. La usamos. Somos administradores de ella en esta experiencia humana, pero somos mente cósmica. Esto es algo que es fascinante y que abre unas nuevas perspectivas hacia el futuro. Todas ellas, todas ellas yo les llamo porciones de verdad o fractales o fractales o fractales donde la mentitos. Exacto. Todos son fragmentos de verdad. Y si para ti le has dado el poder para que eso sea tu realidad, para ti es verdad. Se construye. Se manifiesta. Se manifiesta. Y entonces vas experienciando ese fractal de verdad. Los cubistas, los pintores cubistas. Hablando del arte. Hablando del arte para también empezar a… 1960. No, previo. Previo. Incluso 50. Antes todavía. 40. 30, 20, 30, 40. Pero aquí los artistas, que generalmente los artistas van acompañados de los pensadores de sus tiempos. Recuerdo algunas obras de Juan Gris o de Picasso en donde nos ponían por decir una silla, donde está… para nosotros tenemos un referente de una silla. Sí, es un arquetipo. Es un arquetipo. Pero ellos nos hacían que lo viéramos desde abajo, que lo viéramos desde arriba, que lo viéramos de un lado, que lo viéramos transformado, que la viéramos rota. Sí. Y sigue siendo una silla. Y no deja de ser. Y no deja de ser silla. Son fractales de verdad. Para mí, desde aquella época, los pensadores, a través de los movimientos de las artes, que al final de cuentas reflejan el proceso del ser humano, empezaban a transformar ahí… Acuérdate, tú hablaste hace 70 años. Hace 70 años, Freud, en conjunto con Picasso y los grandes pensadores de esa época, los post-impresionistas, empezaban a desdoblar el pensamiento humano. Así es. ¿No? Hoy, ¿cuál es… a qué nos toca hoy por hoy como pensamiento humano los pensadores, los artistas, los filósofos, ya tomando en cuenta la esencia del espíritu? Sí. Porque lo traducen las diferentes religiones, le quitamos el ego, lo traduce la experiencia científica, le quitamos el ego, lo traduce la experiencia artística de la humanidad, le quitamos el ego, y ante toda esa esencia, ¿qué somos? Somos conciencia y energía en movimiento. Y cuando estaba yo revisando, por ejemplo, a Guillermo Marín, que es un gran antropólogo y arqueólogo que vive en Oaxaca, una de las mejores páginas de Toltequidad que hay en Latinoamérica y en México, desde luego, él dice, estamos atrapados en nuestra propia nociología. Todas las ideas del 480, que en 1400 importamos aquí en América, gracias a la colonización, que sigue, atraparon nuestra mente en unas reglas del pensamiento, en tanto que no podemos salir de ahí. El reto que hoy plantea esta etapa, y que dice Marín muy bien, es reconocer que solamente son formas del pensamiento, pero que no son verdades cerradas. Claro. Y que están en movimiento, y que tenemos que aproximarnos a reinterpretar lo que somos en términos humanísticos, en términos planetarios, y en términos cósmicos, que los sabios de las antiguas civilizaciones lograron. Y por eso tenemos que tender en una revisión a una vuelta a los procesos integradores o integracionistas. Cuando uno se da oportunidad de revisarlos, entonces ocurre un cambio de ver, y al ver distinto tienes una revelación. Por supuesto. Y esto es aplicable a cualquier ámbito de la actividad humana. Lo puedes, tú lo mencionaste, relacionarlo al arte, lo puedes relacionar a la literatura, lo puedes relacionar a cualquier tradición, lo puedes relacionar a la comunicación. Hoy somos 2013, un canal completamente diferente de los medios que tienen una prisa mensaje, costo-beneficio, que este es el término del mercadeo. Por lo tanto, hoy nuestro despertar está encontrando una enorme oportunidad de búsqueda, de replantearnos las cosas de manera distinta como nunca antes, Norman. Y eso nos establece una tremenda oportunidad de vivir este misterio. Y que todo aquello que sirvió 500 años, quizá hoy ya no sirve, porque estamos tomando lecturas de referentes completamente distintos de lo que soy, de lo que somos y sobre todo de lo que es la experiencia de la conciencia. O sea, es increíble el tiempo que vivimos. Sí, el decir, el decir, el, bueno, más bien el intentar ser el observador de nuestra propia experiencia, en donde como almas, como espíritu, como esa sabiduría eterna, omnipresente, omnipresente, omnisapiente, esa gotita de Dios que está dentro de cada uno de nosotros. Y de la vida que es. Y de toda la experiencia de la vida en esto que llamamos nosotros nuestra realidad, nuestra manifestación, pero de la cual estamos atenta en el aquí en el ahora, que sin embargo hay muchos universos sucediendo de manera paralela y simultánea. Sí, simultánea. Entonces, a medida de que seamos observadores en el reconocimiento de esa verdad, de esa verdad es una verdad más amplia. Es más amplia. ¿Sabes? A mí me parece que algunos autores han hablado que a nivel colectivo estamos viviendo la adolescencia de nuestra civilización. Estoy completamente de acuerdo. Estamos empezando a alcanzar la madurez en tanto que nos miramos con una perspectiva dentro de un componente universal y cósmico. Y esto apenas estamos mudando de pie el Norman. Claro. Y dejamos de ser ya niños en la fe para ir a una adolescencia del yo creo al yo miro. Y el mirar es aquí todo el tema y la clave, mirar diferente. En esa perspectiva en donde miras, en donde esa visión empieza por ser el observador de ti mismo. Eso es. Y lo integras al yo soy. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Entonces es conectar el cerebro de una realidad muy contenida, de verdad, que nos hacía percibirnos separados desde nuestros sentidos. ¿Y sabes por qué? Por miedo. Por supuesto, es de lo que hablábamos al principio del programa. No te querías quitar la cabeza porque da miedo. Porque da miedo tu propia liberación. Así es. Tu propia liberación es en donde empezamos a retomar procesos del Antiguo Testamento, en donde nuestra libertad, representada por el arcano Moisés. Y necesitábamos un patriarca bastante rígido y disciplinario, porque si no, no salíamos como cabras y chivos ahí y iríamos al barranco. Y eso en una etapa de la humanidad sirvió. Por supuesto. Pero ya no. Bueno, tomemos en cuenta que eso fue hace 3.600 años. Estaba en su proceso de transformación de Tauro a Aries. Muy pequeñitos éramos en términos de conciencia. Y bueno, vamos a continuar ya en el tercer segmento del programa Revelación, después de un pequeño corte, amigos. Continúen con nosotros en Revelación con Gerardo Saeed y Norman Bardavid.